Muy buenas a todos, yo soy RedBasket, ella es Margot y en el vídeo de hoy hemos descubierto que hay un pomodoro que no conocíamos en teatino. Y vamos a hacer la prosa. Vamos a intentar pedir cosas que no hayamos pedido antes, yo sé que yo me he pedido el rollito ibérico o algo llamado así más o menos. Y también que me he pedido el pizza cuatro quesos, así que voy a intentar no pedirme ninguna de esas dos cosas. Yo miraré, ahora mismo no puedo decir porque no he visto la carta, pero miraré. Y eso, vamos para adentro y a ver qué nos pedimos hoy. Me he pedido una randa, voy a probar. ¿Qué está en el ticket? ¿Qué hemos enseñado? He tirado un poquito, pero está bueno. Ya veo bastante limón, yo le pongo mucho. Y esto es lo que me he pedido, yo voy a probar toda la escamita. Está calentita y en este gol bolsón, mira. ¿Se ve? Espera. ¡Oh! ¡Qué buena pinta! ¡Mmm! Este quesito súper fuerte para ver que está muy suave. Yo le doy uno, después tenemos croquetitas de jamón. No le encuentro el jamón porque es mío. Pero sabe... Espérate que no... Que dejes de enfocarle la cara. Pero eso, una vez veo el jamón por dentro, pero sabe el jamón. Y ya probé esta salchichita que es muy bueno. Voy a poner una croqueta. La croqueta. Ya está muy bien. Y a la salsa de papá le pongo un huevo. Está muy buena. Y ahora... La poquita brava. La patata le pongo un ocho y a la patatilla este le pongo un ocho. Ya voy a empezar probando la patata. Está bien. A la patata solo le he tenido que estar muy buena. Ahora despues prueba mi menú. Espero que esto es ketchup, que esta bueno, le he tenido 6. Y pasamos con la hamburguesita, hamburguesasa, tremendo hamburguesote. El pan no lo he asintado aun. Pues sinceramente me sorprende, porque no siendo un sitio especializado en hamburguesa, de hecho ni siquiera lo tiene en su sustitulo, porque están bastante buenas. Yo le daría unos chocos, están muy buenas las hamburguesas. Y ahora vamos a hacer la intercambiación de platos y yo pruebo lo suyo y el prueba lo a mi. Yo voy a probar la patatilla con y sin ketchup. Y ahora, la hamburguesa que uff, te va a costar eh. Es que la hamburguesa esta muy buena. Le pongo 9. Es que esta muy buena eh. Super buena. Y es sorpresa, porque yo que se, no es un sitio que digas tú voy a ir a comer hamburguesa. No es la calle burger o el taxi algo. Y en su conjunto un 7 porque le bajan la nota un poco las patatas. Yo al conjunto no le he puesto nota, pero yo le pondría un 7 también. Yo había empezado bien con esto, porque es lo que más hype tengo la verdad. como si se le hayan. Si es lo que más hipo, es que es una pizza. Si. Es de queso. Es espectaculado. Las croquetillas yo no les he dado un bocado. Enterito. Yo le he pondido 5, creo que de lo que he probado es lo peor. O sea, no tiene apenas jamón, tiene como mucha masa. Pero... Está bueno. Está bien. Y las patadas de la mano. Está bastante buena, pica pero no... O sea, pica pero es lo que tiene que picar. No pica demasiado, no pica poco. Así que yo le he pondido un 8. Y en su conjunto, a lo mío vendría un 7, creo. Y a este, así que un 7 también. Sí, está bien. Está bastante bien. Calidad perfecta. Alguna cosa ya más, siempre se puede ver. Pero, por lo general, yo lo hago bastante bien. Pero, ya veréis lo que se viene ahora. No hemos terminado. Nutella y la cacita. Está muy rico. Pero, no es lo único que se ha venido. Porque también tenemos... Chocolate blanco y Oreo. ¿Prueba? Pruebe. Tengo que decir que no me ha gustado mucho el chocolate blanco. Eh, perdón. Están diciendo su poste que ustedes tienen que pedir otro... Está bueno. Está más bueno este. A esta pizza le doy un 8. Y ahora me toca probar a mí. ¿Cómo no? Manoli, estate quieta. ¿Dónde está? Manoli. Manoli, estate quieta ya. Déjame la mano. Manoli. Manoli, estate quieta ya. Déjame la mano. Manoli. 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 Pues la verdad... Es la primera vez que probé una pizza dulce. Me hacía ilusión probarla. Tenía curiosidad. Y... O sea, realmente es como comerte una tostada. Sí. De mojilla. Con la cacita. ¿La tosta de gordo no tenía la cacita tan buena? Sí. Pues está buena. Así de eso se lleva el mueble. Perdón por el movimiento, pero estaba esquivando a unos niños que estaban pasando y otra vez. ¿Y ahora? A ver, sinceramente... Este chocolate blanco y Oreo está bueno. Pero yo creo que el que sale... Red Double World es ese. El de nosquilla con la cacita. Al de nosquilla con la cacita le darían 10. Pues está. Brutal. Y a estos le darían 9. Y... Esto sería todo en cuanto a probar cosas. Luego... Pues hacemos el resumen total de todo y despedimos. Y... Estoy ya en el coche para volver a casa porque Margot... Bueno, se tiene que quedar porque tiene clases y demás. Se nos ha hecho un pelín tarde. Estoy raro a Control-U, pero bueno... Entendré que es un poco lo que hay. A ver... Así... Bueno... El caso... Que hasta aquí el vídeo. Muchísimas gracias a todos los que lo habéis visto. Recuerdo que a las 10 de la noche arrancamos directo. Y que estamos por Twitch también. Tenéis por aquí nuestro... Nuestro... Canal. Por si queréis pasaros, seguirnos... O si tenéis... Amazon Prime. Podéis suscribiros totalmente gratis. Si. Teniendo Amazon Prime. Tenéis acceso a una suscripción en Twitch. Muchísima gente. Y esto nos sorprendió bastante. Muchísima gente aún no lo sabe. Que si tienes Amazon Prime. Tienes Twitch Prime. Y puedes suscribirte a un canal totalmente gratis. Así que si queréis hacerlo con el nuestro. Pues... Bienvenidos zois. Y... Yo voy ya para casa. Que de hecho arranco directo... En un ratito. Y... El sábado que viene. Nos vemos. Pasa buena semana. Adiós.